Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección, por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es viernes 14 de junio, son las 9.20 de la mañana. Estamos aquí en la carretera central, para allá vamos para el occidente, para allá vamos hacia el aeropuerto Cacocún, vayamos. Entonces estamos aquí donde empieza la calle Peralejo. Vamos a hacer Peralejo completo hasta el final. Bueno, como siempre saludando a nuestro hermanito Jonathan. Muchos saludos para usted y para su familia, bendiciones. Cuídate hermanito. Bueno, ayer yo vine, o la tarde, que hice aricochea, hice esta. Pero mientras tuve, las manos me sudaban y corría los dedos, también para el cansancio. Y le apague el teléfono en el minuto 5. Cuando llegué a la casa y revisé, nada me había hecho 5 minutos de video a la calle. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, vamos a hacerlo hoy. Aquí está amaneciendo los días nublados, extraños así. No es un nublado, si fuera una nube que se tapa delante sol, ya el sol se tapa, pero no es así. Ya le digo, es un nublado extraño, extraño, pero bueno, no nos castiga el sol. El señor vendiendo pescado de mar. Aquí nace Pepe Torres, rendador de habitación, moneda nacional. Aquí hay un mercadito. Ese fongo debe ser por dieta. Este es Máximo Gómez. Este es Mártire. Miren ese hueco. Es un accidente al seguro. Bueno, aquí llegamos ayer y enseñamos ahí la tablilla. la tablilla. La tablilla. La tablilla. La tablilla. La tablilla. Es que nos vean ver aquí. Señor me deja. me deja mirar un momentito miren croqueta señor señor me deja mirar un momentito miren croqueta 50 pesos más el florizo 250 florizo 340 más el croqueta 150 queso 50 salpicha 480 filete de aclaria 250 jamón de pollo 340 filete de carpa 250 filete de carpa 250 miren que buen surtido tiene hay una suscriptora que me dice oye menos mal que tu llegaste ahí porque ya mi familia sabe donde pueden encontrar las croquetas así que ya saben Peralejo, esquina Macejo aquí está la bodega surtida esperando para gastar el dinero ya está aquí hay una dulcería chiquitos hacen dulce todavía pensaba que ya no siguen bueno voy a mirar no voy a decir que yo apague el celular de nuevo esta es libertad y esta de aquí miró otro alquiler de habitaciones tres habitaciones bueno aquí ya nos están castigando de nuevo fuertemente con la corriente un día son 6 horas y al otro día son 15 horas es decir cada dos días tenemos un día de horas nada más y lo más molesto es que tú no duermes bien esta casa aquí tres plantas centro ciudad estamos aquí en Morales Lemus vean que bonito los electricos eléctricos todos cerraditos pienso yo que tenga un poco de aire acondicionado porque venir trancado ahí no va a ser fácil aquí estamos ahora en Narciso López bueno como siempre empiezan las picaciones cuando tienen las dos manos ocupadas aquí ahora estamos en la calle Cervantes esta que está aquí miren el río bueno ayer estuve aquí para sacar el carné pero lo que daban eran turnos y entonces cogí para el 2 de agosto estamos en el reparto Peralta en la calle Fomento ahí el parquecito primero de enero bueno ayer pasé y vi que estaba en venta una casa voy a ponerla aquí ahora para que la vean el rendador de habitación ahí arriba esta es calle Peralta vean miren esta casa que está aquí la están vendiendo y si tiene el teléfono teléfono 5263 3755 ven esa la están vendiendo y esa allá arriba también la están vendiendo se ven se ven